La razón de este video es que ella cumple años el día de mañana Ya tengo el anillo ¡Odi! Hoy les traigo un nuevo video Y no estoy con Alba porque es una sorpresa para ella Ella en realidad en este momento está trabajando Y no sabe que yo estoy grabando este video Ella imagina que yo estoy en la casa tranquilito Bueno, en fin La razón de este video es que ella cumple años el día de mañana Entonces le voy a preparar una sorpresa Bueno, vamos a ver cómo me salen las cosas Solo quiero que este día sea muy especial para ella Y hacerla sentir muy bien Y que ella esté muy feliz en su día Ya le he comprado algo Me faltan otras cosas para terminar de ajustar lo que tengo que conseguir Y en este momento hoy camino al centro comercial Para comprarle un anillo Del cual ella está pero encaprichada hace tiempo Y siempre que venimos al centro comercial Me dice quiero el anillo, quiero el anillo Pero nunca hay como la talla de ella Entonces voy a mirar si de pronto encuentro Y se lo compro Bueno, nos vemos ahora Bueno chicos, ya salí del centro comercial Ya tengo el anillo Bueno, ya cuando llegue a casa Les mostraré lo que compré Y lo que tengo ya en la casa listo Y esto también Bueno, no es mucho Pero es con mucho amor Listo chicos Ya estoy en la casa Por fin Les voy a mostrar lo que le he comprado a Alba Por el momento Todavía me falta comprarle unas cosas También le compré la torta de cumpleaños Pero esa ya la recojo mañana Ya ustedes en el video verán Este video lo estoy grabando entre hoy jueves Y mañana viernes Que es el cumpleaños de Alba Y bueno, ustedes seguramente lo estarán viendo Entre sábado y domingo más o menos El día que esté terminada la edición Bueno, voy a mostrarles lo que le he comprado Compré esta bolsita para meterle pues el detallito que le voy a dar Esta taza que la voy a meter dentro de la bolsa Tiene ese chocolate por acá Y por el otro lado dice Cuando te veo me derrito Y esto pienso llenárselo de chocolates De gomitas, no sé Dulces para que ya disfrute También le compré este globo Que no sé por qué no se queda quieto Bueno, sí, es un corazón Y por aquí está el anillo Pero ya ella mañana lo mostrará Bueno chicos, ya es viernes Por lo tanto ya es el cumpleaños de Alba Ella no sabe todavía de este video Bueno, ni se dará cuenta Hasta que lo vea Bueno, hasta que vea la sorpresa Que será en la noche La voy a mantener todo el día Como si no le hubiera comprado nada Ella lo único que sabe que le compré Es la torta De resto no se imagina nada Así que vamos a ver su reacción más adelante En este momento la estoy esperando Porque vamos para el gimnasio Y pienso como llevar la cámara Para grabar algo de la rutina Para que ya no se dé cuenta Bueno, sospechar algo Pero yo le diré Que simplemente quiero grabar la rutina Para hacer como un video así De momento juntos Y cosas así Por cierto Se me había olvidado Decirles algo muy importante también Que en el día de hoy También estamos cumpliendo meses Entonces es por partida doble La celebración Ahí está la cumpleañera Ella no se imagina Que la estoy grabando Vamos al gimnasio Adivinen qué día es hoy El cumpleaños de esta señorita No, no es mi cumpe No es mi cumpe No es mi cumpe Y lo vamos a celebrar En el gimnasio Wow Me va a maltratar Bueno, les vamos a mostrar Un poco de nuestra rutina de pierna Para celebrar el cumpleaños De esta señorita La voy a poner a sufrir demasiado ¡Viva! ¡Qué bien! ¡Qué felicidad que me da! ¡Por favor! Hasta el momento No se ha dado cuenta de nada Entonces las cosas van bien Les vamos a mostrar algo De la rutina Así como para que Ella no se dé cuenta Y luego Ya continuamos con el video Bueno chicos Ya estoy en la casa Alba Alba se acaba de ir al trabajo Y hasta el momento No sabe nada Entonces la sorpresa Nos ha salido bien Bueno Es una mini sorpresa Pero Creo que lo que más Le va a hacer ilusión Es cuando me vea Ya en el parque de atracciones Porque no se lo espera En este momento Voy a salir a recoger la torta Y por ahí derecho Irme al parque de atracciones Entonces nos vemos Cuando ya esté Dentro del parque Listo chicos Ya estoy en el parque Ahora solo queda Esperar Chicos No me lo puedo creer O sea Que sorpresa De cumpleaños Tan bonita Salgo yo del trabajo Y de repente Me lo encuentro a él Y yo como ¿Qué haces aquí? ¿Por qué han venido? O sea Ha sido como Mi amor Ha sido como En serio Me ha latido el corazón Así como todo fuerte Ay no sé Gracias amor Ay Me ha encantado Gracias por venir Te amo mucho Ay que bonito Por favor ¿Y es en estos momentos Cuando yo digo ¿Veis como los detalles Más sencillos? O sea Pueden llenar un montón A una persona Porque a mí me ha encantado I'm on that good cushion Echo Hall Mike Wilmer I got some damn bitches I can come I'm about to the day I fall Yeah Long as my bitches love me My bitches love me My bitches love me Puss ass niggas Puss ass niggas Puss ass niggas Puss ass niggas She's sick Cause I really need somebody So tell me You're that somebody Girl I fuck you Te amo Y yo a ti Mi amor Mi amor Bueno Y esta fue su reacción A la sorpresa Que le teníamos Estás feliz con tu regalo Me encanta Me alegra mucho Me gusta mucho Verte sonreír Mi amor Gracias mi vida Buenos días Se me hace muy raro Estar grabando con el móvil Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Lo que os tengo que contar Estoy grabando clandestinamente Sin que David lo sepa ¿Vale? La cosa es que el día 6 Hacemos 11 meses juntitos Y yo he estado siempre Antojada de esas camisetas Que van como a conjunto ¿Vale? Para la chica y para el chico Y yo quiero una Que ponga king and queen Y es como No podía regalarle Cualquier camiseta Así de manga corta De las que venden Por todos lados Por internet Entonces ¿Qué he hecho? He cogido Me he ido a buscar En una página de internet Una camiseta Que yo sepa Que a él le va a gustar Porque le gustan mucho Estas que son así como que De tirantes Pero un poco más abiertas Entonces para él Una de esas Yo tampoco sé De llevar camisetas Así como normales Me gustan más Los que son tops Y voy ahora a buscar La camiseta Que pedí por internet Para David La voy a recoger David no sabe Que estoy haciendo Él cree que todavía Estoy en casa Pero no pasa nada Esperaros Vamos a por la camiseta Ay que quiero abrir Los pedados Ay que monos Como si fuera así Una bolsita Un boxing Un boxing en el coche Es una camiseta Blanca Normal y corriente Así Yo creo que esto Uff Si esto le va a ir Vamos Mirar Es una camiseta de tirantes Pero Con esto como que Más abierto de lo normal Pues así Para que vaya marcando Y todo eso No mentira Bueno sí Bueno no sé Ah da igual Que sí que Yo creo que le va a ir Perfecta Así que Buena eleccional Voy a dejarlo aquí En el coche ahora Escondido Porque no puede verlo David Entonces pues Me toca tenerlo así Como que escondido Y en cuanto tenga mi camiseta Pues entonces Voy a mandar a estampar Las dos a la vez Obviamente Y espero que lo tengan Para el día 6 No sé Ojalá Por favor Chicos Acabo de comprar ahora mismo La que será mi camiseta Para lo que os dije De David Y voy corriendo A la tienda Donde estampan Las camisetas He abandonado a David Un momento Y tengo que dejarla ya hoy Porque es mañana La tengo aquí Que la acabo de comprar Ahora mismo Y es Esperaros Así O sea Es un top De manga corta Súper normalito Voy a dejarlo Y nada Y me voy corriendo Qué cola Estoy muy contenta Lo he conseguido Lo acabo de llevar A la tienda A la otra A la que no había cola Y después de rogarle Un poquito al chico Me ha dicho que me lo tiene Para mañana por la tarde Estoy contenta Chicos Voy a darle las camisetas Ya he visto Cómo han quedado Y quedan increíbles Voy a dárselas Y a ver qué dice Tanto esfuerzo Va a merecer la pena Bueno Y hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado Y es así Darle like Suscribiros si no lo estáis Y si no les ha gustado También like Nos vemos en el próximo Chao Listo chicos Ya hemos salido del gimnasio Y ahora vamos Me ignora